Mi querido Ricardo, he estado muy triste, se me nota. Así los demás me dejan sola y eso es lo que necesito para estar contigo. Porque con usted fui tan perfecta. Te quiero. Te pareces de la nada después de tanto tiempo. Solo sabes escribir, por eso te sientes sola. ¿Qué batallas hemos ganado? No es equitativo, por lo tanto, tampoco es legítimo que uno sea dueño de su cuerpo y que disponga de él como le de la real gana mientras que la otra reserva su cuerpo. Inspirada en la vida de Rosario Castellanos. La primera voz feminista de México. Cada día una mujer gana una batalla. Karina Gidi, Tessa Ia, Pedro de Tavira y Daniel Jiménez Cacho. Los adioses. Estreno exclusivo, domingo 10 de enero, 11 p.m. Este 8 Pacífico.